Tema Amistad con Dios Bienvenidos a un momento de motivación Mi nombre es Dylen Enríquez Para mí es un honor y es un gusto compartir contigo ¿Qué cosas consideras urgentes? ¿Qué situación te parece imposible? No es fácil enfrentar problemas difíciles Y seguir adelante con la frente en alto A veces es necesario tomar un tiempo para revisar nuestras vidas Una pausa es adecuada en momentos cruciales Bríndate la oportunidad de tener una amistad con Dios De manera personal Escucha su palabra para un nuevo despertar Vamos a la palabra en Hebreos 10 Versículos 19 al 23 Traducción en lenguaje actual Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir Nos permite ahora tener amistad con Dios Y entrar con toda libertad en el lugar más santo Pues cuando Jesús murió Abrió la cortina que nos impedía el paso Pero ahora Jesús está vivo Y por medio de Él podemos acercarnos a Dios De un modo nuevo y distinto Él es nuestro gran sacerdote Encargado del santuario Que está en el cielo Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios Teniendo la plena seguridad De que podemos confiar en Él Porque Cristo nos dejó limpios de pecado Como si nos hubiera lavado con agua pura Y ya estamos libres de culpa Sigamos confiados en que Dios nos salvará No lo dudes ni un instante Porque Él cumplirá lo que prometió Espero este mensaje te motive a buscarlo cada día más Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio Donde hay mucho más de nuestra programación Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un momento de motivación disponible para ti Si necesitas oración Escríbenos al siguiente correo electrónico Que tengas un día bendecido Nos vemos en la próxima edición De un momento de motivación Bye Bye